Naaah, que ojete Estan jugando al... Al Rocket League, ahi voy Dale, vengan boludo Ahi voy, me echo un meo ahora cuando termino esta partida Que horta boludo Termino una up con Kevin y... Jugamos Ah wey, que hijo de puta que sos boludo Si, pero boludo, estas ahi lavandote el orto Esta bien boludo, como me vendisteee Si, si ahora Pero no acabas Terminamos esta boca boludo Andas a cagar eh mi boludo Dijimos que ibas a hacer juntos hasta la muerte Estas lavando el orto en el video con el agua calentita y... Naaah boludo Que menti Es un forro boludo Es mapa de ojete este boludo por favor No quiero hablar con vos, voy a pegarlo Sé que no compré fama Estamos por completar la up, toda Y ahora estamos jugando a una re avanzada boludo Que bien tenia desbloqueado Que bien tenia desbloqueado Y pato, ya estas? Eh... Yo no te lo puedo creer boludo Bueno dale Después seguimos Dale vamos a jugar cosa Pará boludo, estoy jugando con... Sergio Quedan dos minutos Y me falta ir al baño todavia Uhhh Bueno Dale Vos emis estas ya? Si Si acabo de... Dejarle jugar con Kevin Para jugar con monstruo Con evitate boludo Invitame Aaaaaaah Espero que en aquel momento me mego encima boludo Mego toda la PC Que le pasa? Que le pasa? Te agarra una... Comprate una botella de Gatorade que tenia en la boca grande Para que sirve el utility belt? Boludo, me da algo en particular? O solo facho ese? Cuál? El utility belt No se que es eso Dice Capacity Dice boludo Eh? Joder Reveal puta Eh? Fijate que dice Capacity Así que no esta solo de facho No dice nada No veo nada Ah acá Si que dice Noo Uya Sergio Basic Ah estas jugando con Sergio? Si Vamos a jugar todos al CS Chau Si boludo No Pato no lo tiene instalado No lo tengo instalado ¿Jugá? Dale Pato no seas boludo No lo tengo instalado boludo Todos sabemos que lo tenes instalado Me meo Me meo Me meo y estamos por empatar boludo Faltan 46 segundos y nos falta 4 ¿Jugamos sin compes? Pato no tiene los juegos ¿Sos boludo? Sos pelotudo boludo Estoy diciendo que no tengo el juego ¿Cuanto tarda boludo? Con esa de telecentro del orto No boludo Tarda Una hora mínimo Tarda como una hora fácil boludo Si Buena Antiofa ¿Viste? Ese es el Ese es el Highlander boludo Ese es el Ese es un hambre ¿Quién dije? ¿Quién dije hoy Pato que era? Ehhh Nicolas Cage A vos te parece ese Ese Yo no lo puedo creer boludo Sos Johnny Cage No tiene mas ojete Porque le falta tiempo a estos muchachos boludo ¿Eh? Johnny Cage No boludo ¿Qué es Johnny Cage? ¿Quién es Johnny Cage? Si Nicolas Cage No son sas boludo Sos Johnny Cage Ya a ti En el Mortal Kombat Johnny Cage Johnny Cage Cague Dijiste Johnny Walker Si Mirá mirá Pará Tenés razón Mirá mirá Ahora Si Johnny Cage Johnny Cage No No Nicolas Cage Dale search No Nicolas Cage es otro boludo Es el actor boludo Ya sé boludo Ya sé boludo No no era este boludo Es la... Johnny Cage es el de... El del Mortal Kombat boludo No sé que tanto busca Mortal Kombat No Quise necesitar un Cruz boludo No Johnny Cage ¿Qué? Jajajaja ¿Ves una disión imposible? Si No, el de James Bond de hecho Me confundí el pelotudo Ya sabes que se parece este PJ al cantante Rammstein No, no es parecido, boludo ¿A quién? ¿Quién? Al cantante Rammstein Ahí vengo No sé quién es, boludo Ah, te lo paso Rammstein ¿Nosé? ¿No? 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 52 visualizaciones el video de 2 horas Si, de cualquiera ¿Cualquiera? ¿Por qué tanto? ¿Qué es eso? Ahí te lo pasé la foto ¿Por dónde boludo? Te lo mandé a... A Gmail ¿A Gmail? ¿Por qué viste? ¿Pero quién? ¿El tuyo se parece a este? Si A ver Aguante el auto pete Ah, que ver boludo, pero tiene peinado para el otro lado Boludo Eh, ya estoy eh Dale boludo Que mi PJ se parece al cantante Rammstein No sé, no lo ve A ver, a Tilt Te lo paso, la foto exacta del look que tiene en ese momento ¿Por qué? ¿Por qué cantaba? La Champions League La Champions League La Champions League Perdónameee Eh, iméntame Que encima te sabes la canción Que? Inventeme a la party Inventeme a la party Que encima te sabes la canción Lo peor que me sé la canción Si, de verdad Jajajaja Jajajaja Y Koso parece Fallen Boludo, así como esta Jajajaja Fallen Fallen, boludo ¿Cuál el...? El jugador Ah, si, si Preparado para las flashs Claro Jajajaja Como las fotos a que tiene de Twitter Claro A ver, para ver, voy a... ...echar un meo Si ponen ready es mejor No sabés No sabés la cantidad de meo que me salió Poné, poné ready, emi Em, emi Tarde, Jules Concha de tu hermana, boludo Qué... Joder puta que es Podríamos organizar un CS para el viernes, ¿no? O vos no estás Vos nunca estás el viernes Así que no sé qué No, el viernes no El viernes no puedo No Hoy es ideal, boludo Están todos ¿Cuándo se va Kevin? ¿A España? ¡España! Había entendido cualquier cosa, viste El 23 creo, hijo Ah, estoy transmitiendo en vivo Acuérdense No diga nada sexual porque me bloquean el video en YouTube Aunque viste que YouTube es de la Deep Web Así que no sé Deja Terebinis Ah, mi hijo de puta, boludo Terebinis Terebinis Dale, Emi, poné ready, la puta madre, boludo. La granada también. No, la granada no, boludo. Granate. ¿Nos tocará con un brasileño? ¿Por qué Kevin entró y después se fue? Está enojado. ¿Quién? Kevin, al TS. Entró 10 segundos y se fue. ¿Cuándo? 22 y 7. Ah, sí. Yo tengo todo el lock acá, boludo. Estamos nosotros tres, vamos, el mene. Toma, gato. Ten, ten, ten. Para, lo pongo en el lobby. Te pude todo. Vamos a tirarnos al piso y caminar a ver si nos sigan. Sí, dale. Ya estoy en posición. Vení, Emi. Sí, da. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto sí de parte? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¡Mierda, pero tú! Dale, vení, Emi. Pero vosotros no me cargó la interfaz. Ahí se tiró uno más. Ah, no sé. Ahí viene otro, ahí viene otro. ¿Pero por qué va para atrás, Pato? Tú estúpido. Porque está en la guerra. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. La gente es re estúpida, boludo. Me quiere pegar, le pongo. ¡Está con el Bolo Pibes! ¡Jajaja! Está bien. Ponete serio, va a ser. Emi, pará con esa música de Lorto. Epe, amigo, a más respeto, ¿me escuchaste la concha de tu hermana? Te vacío todo el cargador en la cabeza ¿Nos tiramos ahí? Vamos, dale Aguante el auto pete Aguante el auto pete Vamos Vamos, pero se la chupaba, en serio ¿Quién? El auto pete ¿Quién es el auto pete? Sí, yo ¿O se auto peteó y desapareció? ¿Sabes lo que me hice acordar? Al de... El hijo de puta El de cosa Sidenar Unhappiness El de... El chabón que le dice pull my finger Y el otro pede que se lo jale, se lo empuja para adentro Y se le tramite todas las cosas en el orto Es muy bueno Es muy bueno, boludo El tipo, se mete todo el orto Y justo pasa por la puerta de la oficina y dice Maybe I'm Monday Hay alguien acá, se tiró alguien Me caí y me saqué mucha No, parece que no Una casa cada uno Una casa cada uno Va, va, va Go, 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 go Ah, yo veo dos casas Están cayendo Tengo pitola Pitola Están cayendo a... 280 a 400 metros de distancia Güey, como sabía Que, boludo Que? No hay nada Ah, no hay nada Bueno, unas flechas Lo pago, le tiro la flecha con la mano Yo tengo un cargador rápido Ah, acá hay una busi y un chumbo, che Hay dos chumbos, ¿quieren? Tengo Yo no tengo nada, boludo Tengo una mochila Tengo, yo no Acá tengo una escopeta, yo está Uy, vete Tengo una escopeta que conseguiste en esta casa Vamos a buscarlo a los gatos, eso Ya estoy, yo ¿Dónde están? ¿Dónde los viste caer? Vamos, vamos, vamos Eh, boludo, un casco nivel 3 Ah, no Una máscara Máscara de calcambio ¿Fueron al cobertizo ese de acá? ¿A cuál? A este No Ok Una bocacha Una bocachi Saca un sniper con mil Vamos ¿Tiros? Si A menos que sea el boludito de Huls Soy el boludito de Huls Estaba probando, boludo, como es disparar Hay un auto, hay un auto, hay un auto ¿Dónde? Allá adelante Es una piedra, boludo Allá adelante, ciego, hijo de... Ah, si Es que la piedra tiene forma de auto, boludo, también Si, también La que está a la izquierda, ¿no? ¿Lo viste? Si Si Se subían Arranca, arranca Hagámoslo con imaginación La Navidad de los Simpson Si, si Agarrate el culo con las manos Con las dos manos Hijo de puta, boludo ¿Qué era ahí? ¡Está pateada! ¡Nula, gula! Emi, no tenés arma, boludo, ¿me estás cargando? ¿Me dejás vos, Emi? ¿Dónde voy? Ahí adelante, boludo, ¿dónde están? Ahí es de la izquierda Pasá Pasá Y chequeemos que no haya nadie No hay nadie, no hay nadie ¿Cómo sabés? Parece que no hay nadie No importa, que hay una mochila Se lo re dormí el chalequito ¡Uy, escucho tiros! Hay un chumbre Escuchas tiros ¿Alguien quiere una gorra? ¿Alguien quiere una gorra? ¿Una gorra de gordo? Sí, yo que voy retumbando una gorrita, mirá Hay que ver una pistola Pistola, ajá Es un revólver, andale Eh, me van a detener Adentro las casas, chicos, estamos en zona roja Ok Vamos para las casas Que venga Sergio, entonces, boludo Que le gusta los trabas ¿No hay nada ahí, Jules? No sé, boludo, estoy viendo ¿Te quedó nada interesante? Recién empecé esta casa, boludo Entonces voy a... Que comience la casa, Sergio Escobeta Escobeta ¿Qué armas tienen ustedes? Una música Pistola y escopeta, y vendas Pistola, ajá Pistola, ajá Pistola, ajá Ese chiste no va a morir nunca en la vida Mochila nivel 1 Eh, qué boludo, podríamos haber agarrado el auto y salir de la zona de bombardeo, seguir luteando Vos ya estuviste luteando todavía, boludo ¿Para qué? ¿Para qué? Que voy a salir a ver si llueve, como dice Julio el otro día Yo me pego de ducha caliente ¡Uh! Che, un ardro ¡Vamos al ardro! Vamos, vamos a estar Ah... Más o menos Por acá Más o menos Ahí lo veo, ahí lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo Pistola, ajá Te voy a descarar ¿Le disparó? Al ardro Me veo como un hacha No, burquito, pelotudo, no No, burquito, pelotudo, no No va a llegar ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? Creo que están por ahí Creo que están por ahí Cayó como por acá, ¿no? Y... ¿Se oye? El rojo no lo veo Allá, allá A la derecha me aparece Ah, no, no Dale, pelotudito Bueno, boludo Estoy flasheando Ya lo agarraron Me rompete No, habrá caído para acá No, flasheaste, boludo No, boludo ¿Allá a este lado? Flasheaste, flasheaste Allá, ah, no Allá, ah, no Dale, pelotudo Fui, que lag Si, manchudo Voy a esperar Voy a esperar A ver si me encuentro No, no Bueno, entramos a esta casa Ya fue, boludo ¿De dónde está, boludo? Lo monoblo Lo monoblo Entramos a este monobloque de Amadillo, boludo Allá fue Acá hay un montón de gente Ya bajé yo Fingiste por la ventana primero Ventana, papá Si Acá no hay nada Estamos en una zona muy buena, eh, te aviso Si, si encontramos Chumbo Si encontramos una Una comida Somos nosotros, amigos Casco Ya no necesito una mochi, boludo Las mochis son para puto, bocho Acá tengo una cacerola En una cacerola Apa Te baila Me baila ¿Entendé? Boludo, yo el Lord Drop estaba convencido que lo vi para ese lado ¿Encontraron algo o no? No, es una verga donde frenaste, pato, gracias, eh Casco, ¿no necesitas esto? Casi te dispara el botón ¿Esta la lutearon? Vámonos 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 No hay nada, no hay nada Dejemos a mí acá, boludo Quítala, quítala Pará Vámonos JAJAJAJAJAJAJA JAJAJA Le pego un tiro, eh Dale, 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 dale ¿Ya pago acá? ¿Albardo? Oh, claro que se fue, boludo Le damos a la derecha ahí ¿Cuál es tu entender esta? Está mal posesado Uh, quiero ese Buggy Influencia, poquitito Ufff 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 Me hice pija Me voy a c**ar, pero Encontré una mira 4x Pero no va con mi UCI Agarrala, agarrala igual Todo te tengo que enseñar, bol*** Acá tengo una mochi Me pelotudito Acá se pudre, eh Acá se re pudre, amigo Vayan agachados Vayan agachados Bulata Allá hay un avión, eh Bravo Un forro Y que mire donde tira el coso, estupido Pará que si ya te tenemos a buscar Uy, que lag las c**as Dale, bol***, no hay una verga Venga Aguantá, bol*** Ah, que pelotudo que es este M16 En 5 segundos, bol***, empieza a... Me muero, me muero No, no Me muero Ay no, de orto No, yo no lo puedo creer, se tiró una molotov el idiota Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo tengo un botiquín boludo Yo tengo un casco de moto Yo no tengo un botón de vendas Yo no tengo un botiquín boludo porque estoy hasta la pija Que pelotudo Se me apagó la compu boludo ¿Eh? Se me apagó la compu ¿Cómo se te va a apagar la compu boludo? Estás hablando de la compu Ah ¿Usi? ¿Quieren? Si, no tengo nada boludo Hay otra un arma de Tengo otra una M16 si querés te tiro una escopeta Tengo una escopeta Tengo una escopeta pero me gustaría algo más Va, va, va Toma, 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 Emi Sala con sabiduría, confío Acá encontré un Uzi Toma ¿Qué diste boludo? Oh si Dame balas boludo Oh si ¿Alguien tiene balas? De... No 9 milímetros ¿Esto lo revisaste todo Emi? Abajo también No boludo, acá hay un chaleco Ah no, una mochila nivel 1, si quieren Es una verga boludo Boludo, no puede ser que no encontremos una verga partida a la mitad Yo me voy boludo Con esto no puede ser una verga, si Tengo una culata para... Para shotgun Vamos 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 ¿Pedimos a gamba o vamos al autito? Y me parece que a gamba boludo Porque esto... Vamos al auto, vamos al auto porque si... Acá veo un auto más, veo una camioneta acá Estacionada Así que debe haber alguien Que no encontramos ni... Ni bebida energética, osea Super triste esta partida ¿Cómo es para escalar? ¿Se puede escalar ya? No... Se puede saltar un poco más alto de lo convencional, pero no se como se hace Ya fue Osea Te deuda a la mano Te deuda a la mano Donde vamos? A donde nos lleve... Vamos adentro, acá acá Vamos al pueblo boludo Pues estamos en zona y van a ir todos Vamos ahí Vamos a buscar una posición boludo buena para quedarnos Si, pará, vamos agarra Vamos agarra boludo Vamos agarra Si, si, si Cambio de planes Incendio el auto Te pegan... Aquí hay una mochila Y acá en este edificio enfrente no looteamos, no? Si pudiera pasar para la otra pared, que no se como se hace. Yo tampoco puedo pasar, boludo. Si, es que hay una forma, boludo. No, creo que sin arma. Si, si, sin arma hasta más alto. No, no, hay una forma que... Creo que es la M. No, no te creo. Andá más para allá, boludo, porque... Acá, acá, boludo. Acá tienes un espacio. ¿Me están cargando? ¿A dónde? Acá, boludo. Arre. Me está saltando por el lado, boludo. Si, acá estamos, pero... No, si estamos realadísimos. Necesitamos armas, boludo. Yo estoy cubriendo, a ver si puedo... Descarar algo. Pero, boludo, no puede ser que no haya una mierda. Hacerla en la partida. Ahora, los tipos caen con cuatro snipers... Uh, ahí está, ahí está, ahí está. Si, 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 vamos a la casa, a la casa, a la casa. Dejen los que se maten entre ellos. Obvio, boludo, si tengo una escopeta de cinco tiros. Desde aquí veré cómo se matan entre ustedes. Oh, fuck. Igual lutea, boludo. Igual tampoco, por lo que escucho, tampoco hay mucha... No tiene muchas armas. Eso sonaba como una pocha, boludo. Es una guzzi ese. Yo tengo una guzzi, pero no tengo balas, boludo. Ahí veo a uno, ¿o? ¿A dónde, dónde, dónde? 255. ¿255? 255. Marcame con el mapa, boludo. ¿255? Fui lo más claro posible, boludo. Contra la pared está. Mirando... Estoy mirando 255 yo, boludo. Bueno, no tengo... Se habrá movido, se habrá movido. No hubieras coordenadas. Vamos a lograr, Encho. Seguimos avanzando, boludo. Es lo que pasa, que no tenemos armas, boludo. Yo sigo avanzando. Pará, aguantá, boludo. ¿Quién está en esta casa acá, Juli? Yo. ¿Quién hizo ruido? Yo estoy saltando. Ahí, 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 ahí. ¿Están andando? Creo que están atrás más. Uy, Emi, Emi. Emi muerto. ¿Pero a dónde, a dónde? ¿A dónde, Emi? Me parece que están atrás más. Voy, voy, voy. Escóndete, escóndete. No puedo saltar, boludo. Salvo, salvo a Emi. Ahí, 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 sí, sí. Están atrás, están atrás. Emi, ¿te puedes meter en la casa? No, no hay chance. Quédate ahí, Emi. Quédate ahí. Quédate, quédate, quédate. Tío, río a la visión. Está, está, está. ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde, a dónde? No, no. No los veo, boludo. No sé dónde está. Ay, boludo. ¡No los veo! Entré a casa, pato, allá. Ah, boludo. ¿A dónde? No los veo, no. Uno a la derecha, el otro atrás y el otro adelante, boludo. O sea, de dónde estás vos. Está hasta la pija, boludo. A uno lo tenés ahí, o sea, ahí, como estás. Igual no tenés chance. Igual no tenés chance. Con esa porronguita. Con esa porronguita. Con esa porronguita. Con esa porronguita. Con 15 salimos. 15 terminamos, cualquier cosa, boludo. cualquier cosa, boludo. ¿Otra? Sí, boludo, esto fue una mierda. Re caliente. Pero, boludo. Qué mala leche tampoco que no he encontrado una pija. Fue re infame. Abarte, boludo. Entramos a miles de... Igual no los veo, boludo. No los veo, no sé qué onda. Miles de casa entramos, boludo. Ahora nos quedamos ahí. Hacemos un jueguito, boludo. Campeando hasta que... Estoy reiniciando, eh. Le mandan a reiniciar. Reiniciando la PC. Penetra. Ah, si todo a reiniciar. Yo ahora me voy a reiniciar. Vamos a ponerle eso. ¿Serán todos? Sí. No. Estoy debido a Farfaw. ¿Eh? Estoy debido a Farfaw. No. No entiendo Que estamos todos en el grupo, ¿no? Yo ya busé ready No, no estoy No estoy Estoy, estoy Paras Parasí, Parasí Bien, por L ¿A qué le haces? Estoy jugando al CS, boludo Se había ido, viste Reforro Reforro No hagas más eso Por favor, no hagas más eso ¿Qué cosa? Me asustás, boludo Es un pelotudo A ver, si pongo tendencias música Pongo lo primero que es esto Oh, somos cuatro, boludo Oh, somos cuatro, boludo No, me estás jodiendo Yo no... Entré todavía Va así y no Vago Vos decís argentino ¡Eufala portugués! ¡Eufala no pose, boludo! ¡Fala la boca! ¿Hablas castellano? Papo Capo Vago Vago hijo de puta ¡Ah! Me estoy pidiendo cortitos ¡Pum! ¡Pum! ¡Tiro a la puta! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le hablas, Willy? Vení, vení Tirate acá A vos, Pato Pará, que se me la dio todo ¿Y por qué estás corriendo contra el...? Cometí un error Cometí un error Cometí un error Follow me Fog nie Fog nie Su cob ganzen ¡Ah! ¡Fog no! Es no plástico Es no plástico ¡Fog no! ¡Fog no! Tu os fijas ¿Qué Estás imprimed ¡Fog no! ¡Fog no! hij Arin 물 ¿Tú? ¿Qué Mira mira todos los que hay Si 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 Let's do this shit Let's do this shit Let's do this shit Let's do this shit Oh boludo ¿Sabes que no puedo mirar para atrás con el alto? Si boludo Hay un montón boludo ¡Surprise! Esta fue una buena congregación eh Si boludo Un día hay que ver si nos siguen para hacer ejercicio tipo Bueno, uno, dos Eh... ¡Aquí duras no for the win! Inga winky Me copien Te copio, te copio Bueno, bueno Voy por el marco en la zona de ayer Bien Tienen dos salidas al final Dos salidas en el medio Camutiento Camutiento Y dos salidas en la puerta ¿Nos tiramos ahí donde marqué? Camutiento No, 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 no. Uy, boludo, me quedé dormido. Me mandé un mensaje que llegás tarde a la urba. Está bueno, está bueno. Vos tenés que... Es re-incomoda hablar con la T, boludo. Sí. Y acá no vamos a encontrarnos ahora todos, boludo. ¿Dónde es que era otro burdito? Ahí, boludo, está con nosotros. Arriba. Lo tenés encima. Esta arriba de tu cabeza. ¿Tu furioso me salió Juli, eh? ¿Viste? Vamos, encontré una ballesta, papá. Yo tengo un casco nivel 3, boludo. Hijo de puta. Reduro. ¿Camisa? Tengo. Abrigo, eh. ¿Puedo matar al otro? Ah, regarca. No, te quiquean del server, boludo. No, boludo. No es el counter, boludo. Mochila, ah, mochila. Ya tengo espacio insuficiente, boludo. ¿Ya tenés mochila o...? No. Bueno, toma. ¿Me la traes? Sí, ahora. ¿Vos vamos a ese lugar? Tengo una miñada. Es argentino, no hay una BR acá. Y el mío, ¿dónde está la mochila? Apá. ¿Dónde está la mochila de mí? Acá hay una mochila. Acá hay mochila. Dale, gente. Ya va o no de acá esa BR. Aguantá, boludo. Uh, pará que hay una mira de punto rojo, boludo. Yo tengo mira... Yo tengo... Tengo una granada... ¿Dónde está de mí? ¿Dónde está? Acá. Voy, 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 voy. Ahí adentro el... ¿A dónde, boludo? Acá, acá, acá. Ahí adentro. Es ahí. Mira, punto rojo, punto rojo. Ahí. ¿Te la chorearon la mira de punto rojo, che? Ya. Yo ya te la saqué, pero... ¿Tenés la mochila? No, no, no. No, la que está acá arriba, o no. Bueno, no tenemos arma. No. Yo por lo menos la tengo. Vamos a donde marqué. Esto debe ser una mierda. Pero hay bastante casas, boludo, qué sé yo. Vamos, dale, dale, dale. ¿Vos marcaste con rojo? No. No, yo no marqué con rojo. Yo soy rojo. Boludo, pero es una casita de mierda donde marcaste. Hay armas. Yo quiero saber... ¿Cuál es la...? ¿En qué punto sos vos? Es acá, yo no. Yo soy azul, boludo. Ya fue, vamos. Tengo pistola. Azul, azul, vamos a la azul. Acá hay un Bowie, pelotudos. Bueno, boludo, pero entramos a los cuatro. Un Bowie. Un Bowie. Hay Bowie. Si, boludo, entendí un Bowie, digo. Se confundió de juego, hijo de puta. No hagas ruido, filo de poja. No es que tengo un... Yo tengo una ballesta, boludo, para defendernos. Yo tengo un chumbín. No tengo pistola. Había chumbo, boludo, ahí adentro, juli. No, no me dijeron, boludo. No hay comunicación. En este equipo no hay comunicación, boludo. Es una verga. Es el peor equipo de historia. Acá tenes un chumbón. Ah, pero yo estoy haciendo mi punto, boludo. No sé a dónde fueron ustedes. Una, mira, 8x. Vayan arriba. Agarrala, agarrala. ¿8, boludo? Si. Eso es un glorioso. Chaleco, nivel 2. Papá, AK y M16. Agarrala, agarrala. Uuuh, boludo. Con la mira de Ochoa. ¿Sabes qué? Con la mira de Ochoa, sí. Aquí tengo la grafica. Y hay nafta. Y acá hay casco, nivel 2. Si quieren. Acá hay casco, nivel 2. Al eco. ¿Quién? 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 Tenemos el auper acá, oficial. Jajajaja. Fuerza Juli. Qué piloto. Estamos en zona roja, pero podemos salir tranquilamente. Venga, estoy yo, boludo. ¿Dónde estás vos? ¿En el punto azul? ¿En el chabón este? Sí. Está ahí con vos, Semi. Sí. ¿A dónde están? ¿Dónde fueron? Yo estoy yendo a los estajoles. ¿Qué? ¿Tengo un lag, boludo? ¿Sabes cómo me metiste para atrás? Tampoco lagoso el cerdo. Puta madre, boludo. ¿No hay nada? Me encontré un chumbo por primera vez. O la puta madre el lag que hay. Las dos cosas, boludo. ¿Por qué estoy sin remera ahí? ¿Me puedo explicar? ¿Cómo venimos de círculo? Bien, bien. Estamos adentro. De alta casa esta de arriba. Si alguien encuentra una usi o algo así. Bienvenido sea. Pero agarró un chumbito en que ese arbitón. Ya tengo chumbito. Por eso digo. Ahora la zona la tenemos nosotros. Y la nivel 2. Un fucking chumbo hermano, ¿no? Acá hay chumbo. Ya tengo, ya tengo un chumbo. Y otra vez estamos en zona roja ahora. Saludos. 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 Una K. Una K tengo. Vamos, papá. Me faltaría una mira X8. Che, alto casera una K. No hay nada, pero... Gigante. Voy, voy, para allá. Oh, estaba en zona roja. Si, por eso estoy adentro boludo. Hay una pitota. Ahí, ahí, ahí. Me muero, me muero. Estoy afuera. Acá hay un auto roto. ¿Qué querés que haga boludo? Arreglalo. Arreglalo, forro boludo. Ah, cierto. Yo soy el médico, el mecánico. Claro. Vamos a chupar la pija. Vas a ser utilitario, dale aquí. ¿Cree que sea cardiólogo también? ¿Cree que te choque la pija? Me cayó una bomba en el medio de la cara y me cagué todo, boludo. Estaba mirando por la ventana y me cayó una y rompió la ventana. Correte, Mim. Tosco. Más toco que... Dale, papito. Vas a estar toleando vueltita. Mochi. Silenciador. Shotgun. Shotgun. Ya hacía piso y piso china para procrear. No. Eh, acá 47. Era ahora, boludo. Damela. Ah, retorna. Eh. Bueno, yo tengo una 8X. No sé si la quieren. ¿Qué? ¿Tenés una holográfica? Acá hay una mochila nivel 2. ¿Quieren? Alguien quedaba. Yo esta porque la voy a dejar. No, no te da la garcha. Una verga, boludo. Yo tengo balas para la escompeta. Tengo la AK-47 silenciada. ¿Tenés una holográfica de mí? ¿Un punto rojo o algo? Sí. Yo no tengo nada, boludo. Para mí, boludo. Que te sobre. Sí, sí. ¿Dónde estás? Tengo balas de sobra. Acá. ¿Querés ver? Sígueme, sígueme. Acá. Voy. Voy. Si pudiera encontrar la escalera, voy. Uh, acá hay un auto, boludo. Ahí estás, a mí. Acá. Está la mira, gato. Nos vamos de acá porque no hay nada más, boludo. Igual dame la AK. Toma. No voy a usar esto. ¿Qué es? Pará. No, no. Prefiero la AK, boludo. Prefiero la AK. Hola. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A acá? ¿A buscar el quilombo? ¿Quién sos vos? ¿A mí? Acá. ¿Ya fuimos ahí? Ya estuvimos ahí. Acá. Los veo de cerca, amigos. Alta team. Dos. Acá. Un boludo conduciendo. Agarras el culo con las dos manos. ¿Con qué salías? ¿Con la ventana? ¿Con el control? ¿Con el jeep? No. A mí no me sale por la ventana. Ah, porque tiene el diome, boludo. Estás en el medio vos. Estás en el medio vos. Apreta control, uno, dos, tres. Sí. Ahí te lo. Bien, eh. Una cámara de monte. ¿Quién es el amarillo? El raro. A los de chavos que marcó en el mismo lugar. El player no. Ajá. 79 con vida, boludo. Estuve de miedo, eh. Si, la otra vuelta me la desertó. Ah, eh. Ahí un boi arriba. ¿Pomo? ¿Que hay qué? Hay un boi ahí arriba. Ahí en un arbol, ahí en un arbol, a ver. A ver. Uno que mira y otro que mira para la casa. No, no tiro nada, no tiro nada. ¿Habrá alguien de las casas? Vamos a lutear boludo, dale. No veo nada. Hay una... ...alucía. Pero, ¿le vengamos todos a las mismas casas? No, no, yo me vine a... Sos re sabiondo, ¿no? Y si entraste en la misma casa que yo, Bobo. Vos entraste en la misma casa que yo. Bobo. Obligame. Pintame de cerca. Chúpame la pija. Tendrían que haber cerrado la puerta de la casa cuando entré. Así. Claro, para que... ...para hijas no lute. Tengo chaleco nivel 2, boludo. Tengo chaleco, viste. Tengo una escarra, boludo. ¿En serio? Mira ahí. Yo tengo una milagrográfica. ¿Te la llevo? Obvio. ¿Querés ser el sniper, Juli? Se agarro que no me tienta para nada. Y mira, basado en la última experiencia de Juli con un sniper, del día te la quedes vos. Se agarro. Por... Yo mato a alguien y conquemos la regla, que sos un pelotudo. Toma Juli. Tengo escopeta. ¿Quieren? Mira alguien. Es Pato. Toma, Toma. Buena Pato, estás re armado, Juan. Si, mal. ¿Qué? ¿Me querés dar la... 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 La Sniper Emi? ¿Te doy la de acá? Si. ¿Cambiaso? Vení. ¿Dónde estás? Vení. Vení. Ah, ahí que está ahí, que está ahí. Toma. ¿Quieto y no muevo mucho? Ah, toma. Mira, te la doy silenciada y combina lo gráfico así. Ah, bien. Ahí está. Agarra. A ver. A ver que le puedo poner a esto... Ah, no, boludo. Esta es un... ¿No es la shotgun esto? Es la shotgun esta, Emi. No, boludo. Si, boludo, es la shotgun. Bueno, pero te sirve. Si, me servía más el laca. Ahora tengo dos shotguns. Bien, a mí. Toma laca. Toma laca y ponela la mira. Señor, dame la mira 8x para el escarro, boludo. Ah, esa es buena. Si. Prefiero eso. Te tiro la holográfica esta de verga. Toma, toma. Acá tengo un coso para el escarro. Ahí te la dejé. Para el escarro. ¿Y la mira? Tengo una mira táctica para N416. Ah, toma, no. Ahí tenés la mira, boludo. ¿Qué mira? La holográfica, mentiraste, boludo. Eh. ¿Qué pensás que tenías? La 8x la tiene Emi, boludo. Emi. La tiene la... La SKS de Emi. Emi. Ahí te la doy. Ah, pará. Dale la holográfica. Bueno, vamos a mover el orto porque si no... Como tú. Dale, maneja. Ah, ¿vamos en el auto? No. Si, no sé a dónde vamos. Pero por eso. No. No, holdemos, boludo. Holdemos un toque. Podemos holdear. Si, si, si. Ciérrense las puertas. Holdemos. Bajate, boludo. Bueno, pero yo estaba... Cuadado, yo quiero ir al segundo piso entonces. Dice. Vamos a hacer hall Asumo que hablas español Clear ¿Quién dijo clear? No, no le va Están matando, 66 No matan, déjalo 100% Vago está corriendo desenfrenadamente por el medio de la paradera Déjalo Está corriendo a puta, bol*** ¿Pero dónde ponemos esto? Le tengo balas de 45, ¿son para vos? No, no, no son para nadie Son para P1911, Tommy Gunn y Vector Nadie, ¿no? ¿Tommy Gunn? El que pelea con... No, nadie ¿Toki? Tommy Gunn le hace, ¿no? Con Tommy No, no, Tommy Gunn Sí, dice eso Que primero lo entrena y después... Sí, la traición Mira, mira Bocha Para mí el juego termina acá Por esa zona Y tengo de 762, esta es para el AK ¿Quién es el que marcó rojo? Rojo es de mí ¿Por qué marcaste a D.A.M.I.? Ahora no, va a tener... ¿Cómo marcé ahora? No entendí lo que dijo acá ¿Me dijo? No sé, bol*** ¿Quién dejó? Ah, está con nosotros ahora Le voy a esperar en la cabeza Bol*** Bol***, mira dónde se cierra el círculo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Preparense, amiguitos Estamos hasta la repija Preparense, va a limpiar el círculo Yo estoy pseudo expuesto acá donde estai Cuando yo te diga la puerga está en la pocilla Es porque la puerga está en la pocilla ¿Qué de mi? Es porque la puerga está en la pocilla Si, pato, tengo unas balas para vos No pienso salir, salgo Uy, mirá el airdrop, boludo, ahí a la derecha ¿Dónde? Hay un airdrop en 120, 105, 175, por ahí 75, 75, no 175 ¿65 o 165? No, 75 Sí, boludo, estoy muy expuesto a donde estoy Escuché tiros Me quedo en el Niova, ya fue, boludo La X8, boludo, es muy, mucho, boludo ¿Probaron lo del shift para mantener el aire o no? Ah, mirá, boludo, no sabía que se podía ¿El nuevo eso? Pero eso es pelotudo, te dije Auto 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 Auto, auto, auto Auto eso Dejenlo En el otro alguno Te pasó por el lado del otro Frenó, frenó Ah, no, se fue, se fue, se fue Llega Saben que estamos tomando el control Que somos los dueños del pabellón Se fue, se fue Porque estamos cansados de tanta represión Sí, sí Y vamos a tocar esta prisión Señor carcelero, déjeme salir Abramos la puerta que quiero Tengo muy pocas balas, boludo Vienen, eh Se avisa que vienen, eh Es entre esta ciudad Para mí se va a cerrar para el lado de la ciudad grande No acá Y se cierra para acá Vamos a tener la batalla No, se cierra para acá, boludo Va a ser muy... Complicada de nuestra historia Yo tengo, eh En una 60 balas Y en otra 60 balas, boludo O sea 120 balas para una batalla De vida y muerte Yo tengo una shot gun Y tengo una AK-47 con 75 balas Así que Yo tengo dos shot guns Cargadas Y bueno, un chumbo Tengo granadas de humo Veo a uno No, 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 no te muestras, no te muestras, boludo Pero estás muy lejos, boludo ¿No? Que no te veas, que no te veas Somos los de la liga de las sombras, boludo Lo veo, boludo Lo tengo en la mira Bueno, pegale Está agachado ¿Le pegó? Tirale, tirale Si le podés pegar a headshot, pegale No, headshot no Bueno, pero... No, no podés fallar Tenés 8x de mi lado Depi Está retocado hoy Le di vuelta De mi lado no viene nadie, che Lo perdí Por ahora A ver, ¿quién apuesta que se cierra para el lado de la ciudad? ¿Quién apuesta que se cierra para este lado? Yo marqué donde se cierra, boludo Sí, puede ser que se cierra para ese lado El azul, para mí termina ahí A ver Igual es el rango Miren el mapa, boludo La concha de la lora, boludo Oh, my fucking God Oh, ball, ball Oh, ball, ball Sabés que vas a perder, ¿no? Sí, obvio Ah, me estoy cagando No, no, Emi No empieces No, Emi ¿Qué es el otro? Escondense, boludo Obvio, boludo Hay que resistir con aguante, boludo Che, ¿estamos 360 o tenemos un punto de ocio? No, no Estamos, por lo que veo Estamos dos cubriendo el mismo lado Y yo y el verde, el otro El verde El moto verde en el mapa Bien, se están dando con de todo 45 Ay, no, estoy muy nervioso 44 Sí, yo también, boludo Super triste, no le dispare a nada, boludo Moto Me parece que entré a mi lado Sí, sí No se muestran No, no, no Están recagando a tiros, man Vienen del oeste, eh Sí, sí Vienen del... No, acá yo tengo del noroeste, acá Ay, no Están llegando todos, boludo Estacionó acá Sí, entra, entra a mi casa Estacionó, estacionó Estacionó, estacionó atrás mí, boludo No, no, boludo Están en mi casa Dos en mi casa Me cagué todo, chabón Pero estoy aguantando atrás de la puerta Man, que lado, boludo Ahí te va de mí Me parece Ay, la puta madre 37 No, no Genial Pato es el mejor posicionado, me parece Y... Vago también Vago está dentro de mi casa, Juli Decime dónde está Es que no, no puedo Saber eso, boludo Cómo no, boludo No puedes pasar A observar a otros Fijate en el mapa Fijate en el mapa Y amplía No, están todos En diferentes casas No, boludo Estoy dentro del círculo Estoy dentro del círculo Los otros no, boludo Ustedes... No Vago y yo estamos en el círculo Emi es el único que no está en el círculo Emi, bancada Todavía no salgas, boludo Los ruidos atrás de la casa En la casa donde estaba yo Hay gente Emi Así que... Tené ojo ¿Dónde sería? Cerca tuyo está Atrás tuyo Atrás Acá Sí 28 con vida O sea, son 28 O sea, 25 En el noroeste hay tiros O norte A lo mejor este que controla mira empieza a bajar, boludo ¿Qué marco ahí el mapa, el amarillo, en el medio del coso, marco? El chabón Supongo que piensa que va a terminar ahí No sé Sí, pará, métame Y sí No sé, ¿no? Sí, sí, te vas a ver salir de esta casa, boludo Igual voy a ir con... Igual voy a ir con... Ojo, ojo, ojo Emi Que me parece que se está moviendo Sí, lo escucho Emi, en 30 segundos vas a tener que empezar a correr No, todavía falta falta No, se estoy al lado Está al lado, boludo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, tengo uno de cada lado Tranquilo, ahí dentro de tu casa, pato ¿Qué onda con esta verga, boludo? Boludo, no me disparaba No, porque estaba buggeada, boludo ¿Eh? Chau, Emi Eh, chau, pato Estaba buggeada, boludo Se te buggeó Boludo, pero lo tenían... Lo tenían... Mirá, no le veo la cabeza a este No lo tenían... Lo tenían... En automático, boludo Ahora sigue Emi La concha de la lora Sí A moverse ¿Por qué no se puede pasar al siguiente? Ah, sí, página para abajo, boludo Sí, sí, ya sé Desédenme suerte, ¿eh? Ahí está Dale, Emi Ya sabés que en esa casa tenés a dos Yo que vos agarro el auto y voy manejando en el medio de la... Ahí, Emi, por donde están Ahí está, Emi, ahí me agachado, hacia izquierda A ti izquierda, Emi Ay, ahí me agachado Ay, ahí me agachado UMP, boludo Si, pero con eso lo tendrías que haber liquidado, boludo Si, si Ganada Flasheo Está reflasheado el otro Una verga, boludo Uy, uy Ahí, en la ventana En la ventana, en la ventana En la ventana ¿Me escucha, boludo? En la otra ventana Es un bobo Abajo, abajo Igual no sé qué hacemos esperando a este pibe Encima ya avanza el círculo Por ahí el chabón está esperando que avance, ve, ahí se fue Y ahora tiene más posibilidad de ponerlo ¿Tienes a Shotgun sola el tipo? No sé, boludo Nos falta un poco de contra este juego Se lo come el círculo, boludo Ya está, se mueve con el círculo Sí, pero no sé si le da Ah, tiene el auto, qué ojente, boludo Sí, igual no llega, no llega, mira lo que le saca de vida Sí, no llega, no llega Llega, llega No, ¿qué hace? No, boludo No, boludo, pero no sé por qué se trago el arma Después tenés que ver ¿Por qué se guiaba? ¿Por qué disparaba? Ah, ah sí Porque no sé, tu arma ha desaparecido de tu mano Yo tuve mala suerte, me parece que se me lavió por el humo Bueno, asumo que se van a ir a dormir ya, ¿no? ¿Yo? Si quieren una más, estoy No, ya está Yo una más me juego en NA Bueno, dale, ¿me te quedás? No, no Siempre lo mismo Que mañana me te lo levanto temprano, pero ya fue Ah, para no salir del team Bueno, hagan un team que ganen las selecciones No vemos No vemos User disconnected from your channel No hace mal ¿Nos teníamos solo kamikaze o...? Ahora vemos, aguanta un toque ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Se está! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué querés con el NEA? El lobby siempre está super laggeado. En el lobby siempre estoy muy laggeado yo. Voy a jugar en primera persona Ojalá que alguna vuelta ponga en el modo tipo Solo primera persona Si, boludo Igual porque tercera también te da un montón de ventaja El modo hardcore tendría que haberlo No, boludo, poné primera persona en el avión Si, nunca lo hiciste? Que excelente Jaja, donde vamos? No puedo mirar Miramos aca nomas? Bueno, ya? Vale, vale, si Estoy yendo para el otro lado, boludo Te aviso, estoy todo laiado Si me cubris Voy a reiniciar el juego, boludo No hay nadie en la zona, igual Igual, si, está lleno de árboles, boludo Me gustaría poderlo jugar fluido, boludo Sabes como me cambiaría la vida, no? Comprate la placa, yo juego, boludo Eh? Comprate la placa, boludo La plata yo me la compro La placa Por eso Me dijiste comprate la placa? Que plata? La placa La placa La placa? Si Si Me dijiste comprate la placa? Si Y bueno, te dije, si me das la plata Yo me la compro Ah Plata no tengo No hay Suma Puta No tengo una M16 Yo tengo una S12K Y una P92 ¿Estás vos caminando acá? Yo a respectito Uh, vení acá hay una escarbo, boludo Pero, te voy a Voy a llevar la SCAR y te dejo la M de esta, que no me gusta mucho Y agarra dos cosas, boludo No, pero para vos, boludo, la SCAR ¿Y vos qué querés? Para vos la M de sedio, me llevo con la SCAR Ahí voy, para que reviso esta casa todo Vine a buscar la M16 Acá hay mochila, ¿tenes mochila? Si, tengo, tengo, nivel 2 Tengo una acá, boludo Lo que te voy a deber son las balas, va, te voy a tirar un par Ahí está, te tiré 30 Espera, dejá al lado del arma Uy, que lag, la concha de tu madre, la verdad Acá, mirá, acá adentro ¿A qué casa no fuiste de esta, che? ¿A este edificio gigante fuiste acá? Si, pero no sé si lo revisé todo porque vine a hojar el arma tuya Acá tenés una culata táctica, pero no sé si le va a esa Al piso de arriba fuiste? Si, pero andá de vuelta por los dos Tiene esa mochila nivel 2, arriba Acá tengo nivel 2 Bueno Uy, una escarro, boludo Viene ahí La cambio por la M4 esta No, no, quedatela, quedatela Pero tengo una acá y una M16 Ah bueno, dame la M16, boludo Tenemos... Dogi, dogi Te dejo unas balas ahí Tiene esa máscara balística acá, si creo No hay máscara de bala, vamos Acá estamos en el círculo Pero vamos a buscar cosas Balas sobre todo A ver, que tenemos cerca Una ciudad para allá, o si no más casas para otro lado No, me parece que tenemos que ir para otro lado, boludo Ahí donde me marco yo Te parece? Ah, más para adentro Si, porque si no vamos a estar más bajo el círculo Mira que esto looteamos todo? Todas las casas ya, boludo? Si Están lastras Creo que falta esa azul Azul yo no entré, vos entraste al azul? ¿Está este al container este? ¿Al azul? ¿Cuál azul? ¿Esto? No, no entramos acá No, no, esa no Ni la vi, boludo Mira, mira, X12 Ah, re mentiroso ¡Ah! Esta es una mochila nivel 3, boludo Arrega Acá me entra hasta tu... Hasta la vieja de ser, boludo Otra K47, che Otra K47, che Buah, cuantón de acá, boludo No es bien Encontré una empuñadura, boludo Oye Empuñadura para la Oscarcita Una mira holográfica Oye, yo tengo... Uh, qué encontré Mira, cuánto Mira... 8X, boludo Me estás jodiendo, boludo No, no, me la voy a poner la M16 De una... No, en la SCAR, boludo No, en la SCAR Se me hace que... No Se me hace que tiene menos caída la... En la SCAR deberías tener una... X4 Tengo una holográfica ¡Vámonos! Sí Andá mirando bien, eh, bosca Te randaliza más rápido, boludo Con él Yo no miré si había... Pará, 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 pará Vamos de a poquito, boludo Con el X8 Verifica todos de acá, boludo Uh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo al que está disparando, eh ¿Dónde? Se entró a la casa Vení, 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 vení Dime Cubrime mientras, eh Por allá atrás, boludo Ya lo veo de acá ¿Querés seguir? ¿A dónde estamos yendo? Si a simple vista no parece ver nadie, pero... ¿Ves cómo es esto, no? Sí Veo a la izquierda Póngala acá en modo automático Ah, gracias por eso Ah, gracias por eso En el modo automático Entra, entra, que estamos en zona roja Sí, sí, sí ¿Vos tenés 9 milímetros? Parecía ver a uno, pero no, nada que ver Yo también flasheé uno Yo también flasheé uno, eh Flasheé acá a la izquierda Tipo... Tipo en la entrada grande Quince grados Quince grados ¿Vos abriste? Sí, sí ¿Vos abriste? ¿Vos abriste? ¿Vos abriste? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vos abriste? Creo que sí Creo que sí O no Una bocacha Uy, pará Me la guía Uy Me la guía y se me sale Me deja en el medio La nada Estoy, estoy Ahí estoy Ahí está abierta la puerta Es la casa a la derecha, eh Ah, pará ¿Cuál? Es la casa esta que está acá, mirá Sí ¿Entró? Sí Me vas a ver, están campeteando por acá, boludo La casa de enfrente también está abierta, boludo La casa de enfrente también está abierta, boludo Ah, capaz que... ¿Vos abriste la puerta? No, yo ya fui Ahora sin más ahí nos vamos a tener movida la luma del orto Lo bueno, el que está corriendo Arriba Ah, no, mirá, justo Igual si querés Vamos a moernos un poco, no sé qué querés hacer Viste, me parece que ya le llevan todo, boludo Uh, justo un chaleco nivel 2 ¿Vamos? Sí ¿Dónde vamos? Uh, acá hay un mango para tu escarche ¿Tenés? Ahora vamos a verificar dónde vamos, porque estamos justo en el límite Vos tipo, por ahí, me parece Por acá, no O ahí ya venimos nosotros No, ya venimos de la zona de playa Si no acá, o acá Ahí, ahí, acá Vamos ahí, vamos más cerca Ahí, ahí, agente, boludo ¿A dónde? ¿Vamos ahí? Ahí, donde marqué yo Te desmarcaste Claro, donde marqué yo Te desmarcaste, pues No sé dónde está porque no veo la... Ahí Vamos Hay que tener cuidado Sí Sí Sí, ya estás allí, eh Caminando ¿Dónde estás? El loma del orto Saliste para el lado contrario, Juli Ah, cierro Ok, drop Ay, que lag que tengo, no puedo apuntar, boludo Vamos, vamos, vamos Lo tiré acá, lo tiré acá Vamos a drop Vamos Ojo, eh Ojo de tu derecha Más que nada Jugadísimo, boludo Sí, re jugado Que ese drop nos puede salvar la vida, boludo ¿Qué hacemos? ¿Peleemos así de lejos con la 8? A ver si cae alguien Igual Igual Todavía estamos súper lejos, boludo No, no Estamos acá nomás Llegamos antes que toco el piso Está loco vos, boludo Cae atrás de la colina Uy, escucho tiros Sí Sí ¿Vamos igual? Vamos, ya fue, boludo Vamos al quilombo No hay, ok No hay Estaría bueno encontrar un auto ¿Quién? Cabe Cabe con nivel 2 Allá atrás de la colina, ¿no? Derecho, derecho. Allá a la derecha hay zona roja, así que estamos un poquito en el lado. Ya sé, ya sé. Igual se va a correr para este lado, parece, en el sur. Supuestamente subimos a esta colina y está bien. Vení, vení, que hay muchos árboles. No la veo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Por qué nunca la encontramos, boludo? ¿Cayó más lejos que esto? No, estoy seguro que cayó por acá, boludo. Auto, auto, auto. Auto, auto, sí, sí. Al este. Viene, 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 viene. Me jalo, me jalo. Me jalo, me jalo. Me jalo, me jalo. Me jalo, me jalo. Me jalo, me jalo, me jalo. Bien, 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 bien. A uno lo re chocolatía todo. Bien ahí, gacho. Rompiste el auto, por favor. No tenemos bala. Lootealo al otro. Ay, ay, no puedo lootear, boludo. La que tengo. Lootea, lootea, lootea vos como puedas. No puedo. Juli, estoy con mucho lago, boludo. Yo looteo, yo looteo. ¿Me tiene la sniper el otro? ¿Qué calibre tenés? Todos. Escucho pasos, ¿sos vos? Yo, yo, yo. Bueno, para. Vamos a volver seguro ahora. Sí, igual. Mira, apreté el tampa. ¿Qué mierda apretó el tampa, boludo? ¿Qué hago la cambio? Ay, ay, ay. Juli. No me puedo mover, boludo. Dale que estamos cerca, fuera del círculo. Sí, sí, pero no me puedo mover. Trae, trae el auto para acá. Trae el auto para acá. Está hecho pija ese auto, boludo. Al otro está hecho pija. ¿En la camioneta? Sí. Pero tenemos que ir a algún lado, boludo. Le salió humo, boludo. ¿En serio? Pero mira que el humo, tiraron una de humo también, eh. Ah. Le voy a lutear la nafta, pará. ¿Qué? ¿Te curaste? ¿Te pegaron? No, casi que nada. Sí, para ahí no me puedo mover del like, boludo. ¿Cómo está de vida el auto? Bien, bien. Bien. Bueno, vamos. ¿Tenés balas, boludo? Traelo, traelo. Yo tengo, tengo. Porque tengo muchas balas de SCAR. Tengo, tengo. Tengo 30 y 52. Tengo. Estoy ahí, eh. Por ahí estoy cargando hasta. Y por acá, más o menos, donde estábamos antes. Ahí. Ahí, en el borde del circo. Acá está el, boludo. El drop. ¿No es este? LOL. Yo no veo nada en el pozo, eh. Sí, boludo. Pero no hay nada. Pero era este. Era vos. Vamos. Pará, pará. Me quedo en la frente. Dale. Apriete el control y el dos, así eslo. ¿Qué? Apriete el control y el dos. Así eslo, es al lado mismo. Pará, pará, pará. ¿Estás yendo para el otro lado? ¿Eh? ¿Estás yendo para el otro lado? No, no, no. Quiero bajarme así. Le cambio el modo a esto. Ahí está. Y lo que pasa es que no quiero entrar derecho, ¿viste? Igual todavía falta que se cierre el círculo Sí, sí, tenemos tres segundos y te empiezas a cerrar Acá había gente antes, ¿verdad? Debe haber todavía Andá esta cosita a ver No, no, no Hay que ver si hay gente, es igual Para ver si hay gente No, no parece Acá hay seguro Pareció ver a uno a la derecha Subiste a la colina Mira, mira arriba Uf, tiene la guía No, 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 no Y ahí nos pueden venir de atrás, boludo, acá Podemos venir para atrás primero O sea, miramos para afuera del círculo Mirá que bajé No, no puede ser que te dan la guía, hermano Pero, tiene una sniper si no la puede usar, boludo Va Ahí viene el círculo, así que Hay que estar atento a que no vengan ahí al lado del círculo Exacto Exacto No, 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 ¿escuchaste? Sí A la izquierda O sea, al noreste se escucharon tiros Uy, hay que moverse, bolsas Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a jugar con el círculo, boludo Ahí viene alguien, Juli Juli ¿Qué? ¿Dónde? Ah, no, sos vos, boludo El sonido se me huyó todo Escuchaba pasos enfrente mío, boludo Ojo, que esto no quiere decir que todavía haya gente en el círculo azul, eh Nah, yo soy ese muerto, boludo No, no, no saca tanta vida todavía Hola, Leon ¿Cómo va? ¿Qué? Bueno, no me florees que se me laiga todo, boludo 40 segundos, patito Estamos al lado del círculo azul ¿Nos movemos? Nah, no pasa nada Igual sigamos yendo al auto porque estoy todo laiga, así que Sí Y decidimos dónde ir Y ya sabemos, acá más o menos Ahí Vamos a ver, sí, sí Siempre muy al borde No, no, no Voy a esperar a que el círculo nos coma casi ¿Manejas vos? Y ahí voy a empezar a avanzar Ahora en 10 Pero no estás el conductor, boludo ¿Qué te dijo que no? Jajajajaja ¿Quién te dijo que no? Igual no 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 pasa nada ¿Qué te dijo que no? Oh, no hay un círculo No hay nada No hay nada No hay nada Apenas toques el círculo blanco ya está, nos frenamos ahí. ¿Seguimos a pie? Me parece que sí. Vamos a pie, dale. Digamos por acá. Ahí está, ahí está. A ver si nos podemos entrar en esa batalla con el sniper. Tienen que estar acá escondidos los acantilados, ojo. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Pará, pará. Atrás de la roca que está enfrente mío. Ahí está, veo uno, veo uno, veo uno. Pará, pará, córrate, 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 córrate. ¿Lo viste saltando? No, no, no lo vi. Ahí está. Ahí lo vi, vi uno. Se movió, se movió para la izquierda. Ojo. Ahora vení, 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 vení. ¿Dónde estás? ¿Estás en las rocas? Sí, escondido en las rocas. Me voy a mover a la casa esa, me parece. No, 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 mirá que vienen de ahí, eh. Ojo, ojo. El chabón se movió para tu izquierda. Sí, sí, yo, una casa que está de la derecha. Vení, 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 vení. Vení, vení que nos vamos a tener que mover en un toque. Ojo, ojo, que el chabón era por acá. ¿Dónde está andando? ¿Dónde está andando? ¿Dónde está andando? ¿Dónde está andando? Oh, a nuestra izquierda también se está andando, boludo. Dentro de la casa. Enterar a casa, vení. ¿Qué casa si aún no la tenemos que ir, boludo? En 30 segundos. Ah, porque estamos afuera del circulo. Claro, claro. No importa, no importa, no podemos ir con el circulo. Bueno, bueno, nos vamos a ir al toque. Sí, sí, nos podemos ir con el circulo. La 11 fue para acá a la izquierda, boludo. No tengo nada de balas desde acá, boludo, pero bueno, tengo que descargar un montón. ¿Vos cómo estás ahora? Vamos, vamos ahora que están tirando. Ojo que un chabón yo lo vi pasar por este lado. Andá por la derecha, andá por la derecha. No podés estar muy lejos, boludo. Listo, vení, vení, vení acá. Poli, mira a tu derecha, mira a tu derecha. Entra en esta casa. A tu izquierda. A la izquierda se están tirando. Si, si. Lo que pasa es que no quiero campear, boludo. Si campeamos acá, después no viene. Vení, vení. Vamos a traer las rocas, aunque seguramente haya gente. Pero bueno, no nos conviene quedarnos quietos acá ahora. Vení, vení, vení. Pará, estamos afuera del circulo. Si, si, ya sé. Estamos costeando el circulo. Acá estamos re descubiertos. Si, si, si. Ahí tiene que haber gente. Me están dando. Me dieron, me dieron. Atrás, atrás, pato. Atrás. Ahí, adelante mío. ¿Adónde, boludo? No, igual me mataron a otro lado. No, a mí me mataron de ahí. Ah, ocho salimos, boludo. No, nunca tuvimos que ser descubiertos, boludo. De esa forma. Bueno, pero ya, boludo. Pero hijo de puta, ¿cómo están? Te dije que había gente en las rocas. Paz de puta, boludo. Y lo que pasa es que si no, no quiero campear. Me aburre, boludo. Bueno, voy a dar biche. Yo también, boludo. No, mañana. No, 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 no. 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 Disconnected. Ah, ah.